Santiago Almeida y Natalia Fava se separaron en medio de un escándalo, ella le destruyó una parrilla porque nos separamos de común acuerdo y en muy buenos términos, esa fórmula, tan usada por los famosos a la hora de explicar rupturas, crisis y distanciamientos, no aplica de ninguna manera en el caso de los ex gran hermanos Santiago Almeida y Natalia Fava. El quiebra de su relación, dicen, se dio en el medio de un escándalo de proporciones. Según informaron en socios del espectáculo, el mismo programa donde dieron a conocer la desgraciada noticia. Los problemas se suscitaron cuando ella le hizo una visita a un local gastronómico que administraba él, que se había alejado un poco del rubro artístico precisamente para atender de cerca sus emprendimientos comerciales. De acuerdo al relato de Virginia Gallardo, Natalia Fava llegó al comercio y vio. Como dijo Pampita alguna vez cuando entró al motorhome que compartían Benjamín Vicuña y la China Suárez. Lo peor que puede ver una mujer. Su pareja estaba acompañado por otra mujer. Es verdad lo de la parrilla. Cuando comprobó descubrió la infidelidad de su pareja. Procedió a destruirle todo el local. Todo. Entró como en una crisis de nervios muy fuerte y se la agarró con todo lo que iba encontrando a su paso. Remarcó la correntina. Natalia Fava y Santiago Almeida coincidieron en la primera edición de Gran Hermano. Que de disputó hace 22 años. Entraron siendo desconocidos y se fueron siendo novios. Desde entonces están juntos, aunque varias veces tiempo atrás se rumoreó que habían atravesado crisis. Con Gran Hermano 22 a 23 en plena recta final, Fava y Almeida conformaban la pareja más longeva de todas las que surgieron en el reality. Esa distinción le corresponde, ahora, a la de la negra Capristo y Gustavo Conti. ¿Quiénes siguen juntos desde que pasaron por el juego más famoso del mundo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!